Bueno, como ustedes vieron, pues hoy día ya se hizo la reunión del COE con todas las autoridades y ya se delinearon cuántos elementos policiales van a estar por cada institución externa. La semana pasada nosotros como gobierno municipal nos reunimos con todos los jefes y directores y lo que queremos es darle seguridad al turista. También los eventos, pero primordial, es la seguridad. Yo creo que esto ya se lo delineó hoy día con el jefe político a la cabeza, como presidente encargado del COE, para que este carnaval sea un éxito total. ¿Cuál es el programa que te ha establecido para este fin de semana? Bueno, tenemos para el día viernes el pregón. Por primera vez en Puerto López se va a dar un pregón de carnaval. Se llama el pregón carnavalero, el Capital del Cielo 2019. Vamos a tener también la presencia de las autoridades, van a estar desfilando con nosotros. Vas a ver presentaciones de casi nueve colegios que van a venir de diferentes partes del país con sus grupos de música y con sus bastoneras. Vamos a tener también después del desfile, hemos invitado, y quiero que ustedes también lo hagan viral, queremos invitar a 100 niños de 8 a 12 años, niñas y niños, para que participen en el primer festival de cometas que se va a realizar después del desfile, por el lado del banco de Pichincha, ahí vamos a hacer el festival. Vamos a rescatar también juegos tradicionales, vamos a hacer un juego de mamones, vamos a hacer un juego de ensacado, bueno, y algunos otros eventos más. Vamos a tener unos regalitos para los niños, unos chiguetes, ya, para unas espumas, para que ellos jueguen y van a hacer como premios. Ya vamos a dar la oportunidad a los niños para que armen su cometa. El primer niño que arma su cometa, pues él se lleva el primer premio. El segundo niño que alza la cometa, pues se lleva otro premio. El niño también que mantiene la cometa en el aire, también tendrá otro premio. Y así sucesivamente, pues se van a entregar premios a los niños, cosas pequeñitas, pero que son de gran relevancia para los niños. Específicamente, como les dije a ustedes, las pistolitas estas de agua, que les va a ser obsequiada, gracias pues también a la colaboración del señor alcalde Miguel Plúa, gracias también al arquitecto de planificación y gracias también al señor Jaro Tor. En cuestión de seguridad, aquí estuvo la policía, la armada, Cruz Roja, estuvo lo que es la marina, lo que es la comisión de tránsito del Ecuador. Cada uno de ellos tiene sus responsabilidades. Entonces, ya se han delineado las estrategias, pues hoy día vamos a entregar la documentación pertinente para que cada uno de ellos, pues, sabe cuál es su responsabilidad y qué es lo que se tiene delineado por intermedio del gobierno local. A la ciudadanía del cartón Puerto López, pues que reciban a los turistas de la mejor forma, con ese corazón grandote que tiene el puertolopense, y que se le dé, pues, la seguridad, que se le dé el buen trato. Y olvídese que el turista viene cuando se lo trata bien, pero cuando se lo trata mal, el turista no regresa más. Así que, mucha atención en esto, para que todas las personas del sector turístico, hoteleros, restaurantes, hostales, todo el mundo que tiene comedores, la mejor sonrisa ahora en este feriado para que los turistas puedan regresar a la capital del cielo.